¿Te gustaría tener muchos amigos con alas en el jardín? ¿Conoce alguno de los tipos de comederos que existen para las aves? Primero, comedero de plataforma. Generalmente están elaborados de madera, cuenta con una altura de 150 cm y consiste en un tubo enterrado en el suelo, el cual sostiene una tabla de 70 cm de largo y 30 cm de ancho. Segundo, comedero colgante. Es parecido al de la plataforma, pero en vez de usar un poste, se hace uso de una vasija poco profunda que se puede colgar de una rama o de alguna estructura de la vivienda. Tercero, comedero de plato o taza. Es el más fácil de instalar en balcones y jardines. Los recipientes pueden ser metal, vidrio, plástico o de origen vegetal como cocos vacíos o calabazo. Recuerda que no todos los recipientes son indicados. No utilice recipientes que hayan contenido veneno, aceites, pintura, líquidos, blanqueadores o cualquier otro elemento que en contacto con los alimentos pongan en riesgo la salud de las aves y otros animales. Debes tener en cuenta algunas consideraciones sobre los alimentos que ofreces en los comederos. Flexiona bien la opción más conveniente para ti según la cantidad de dinero y tiempo que desees invertir. Algunos de los alimentos que puedes ofrecer son las naranjas, banano, papaya, guayaba y semillas de girasol, maíz triturado, alpiste, entre otros. No utilices arroz cocido, pan, carne, pollo o cualquier alimento procesado o resto de comida. Evita la sal y el azúcar en los comederos. Ten en cuenta que algunas épocas lluviosas o secas podrían afectar la descomposición de los alimentos. Y para finalizar, si te gustaría aprender a hacer comederos con botellas reciclables, abajo en la descripción te dejaremos el link del video.